¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Yo soy coleccionista Minos y la verdad que les agradezco por haberse dado un pequeño tiempo de ingresar nuevamente al canal y revisar este vídeo en específico. Más que nada lo que vamos a hacer es lo siguiente, creo que ustedes si no son fanáticos del canal deben saber de que nosotros vamos a hacer simulaciones de los partidos que se va a venir más adelante en el año 2022 con el tema del mundial de Qatar 2022. Quiere decir que estos partidos son una especie de predicción de lo que va a pasar o de lo que podría pasar si se dieran estos partidos. Vale decir que si Perú se enfrenta esta vez a otro equipo ¿qué pasaría a través de las figuras? Vamos a sacar sobres, tenemos aquí unos sobrecitos, obviamente como todavía no hay figuras de lo que es el mundial de Qatar 2022, tenemos aún unos sobres de lo que es Rusia 2018 de Gold Publication. Los que no conocen, Gold Publication es una editorial peruana que sacó este álbum de lujo que realmente estuvo muy bueno, que estuvo cargado de sorpresas porque realmente el álbum salió bastante bien. Si quieren verlo pueden revisarlo en mi canal, en el año 2018 sacamos una revisión completa de este álbum, así que ya la pueden revisar en el canal. Está disponible desde hace un tiempo, así que ahí lo pueden ver. La característica más importante, salía la cara del jugador, el cuerpo completo, la estadística y obviamente el equipo al que pertenecía. Entonces realmente muy buena colección alternativa a lo que es Panini. Panini también sacó su álbum, lo tienen de fondo, ya también lo tenemos en el canal, así que ahí pueden revisarlo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a sacar dos, vamos a sacar tres, cuatro sobrecitos para un equipo y cuatro sobrecitos para el otro. Si en caso llegaran a empatar, tenemos un sobrecito adicional. Sí, eso lo vamos a poner aquí de fondo el desempate. Entonces, de acuerdo a los comentarios chicos, los comentarios decían, había dos alternativas, Perú-Japón y Perú-Inglaterra. Perú-Inglaterra ha tenido más likes, un like en realidad ha sido muy reñido, Perú-Japón ha tenido 14 likes hasta el momento en que estoy haciendo este vídeo y Perú-Inglaterra ha tenido 14 likes. Yo le he dado el like de desventaja, ha ganado Perú-Inglaterra. ¿Por qué? Porque ya Perú-Inglaterra se enfrentaron, los dos equipos en 1959, ambos se enfrentaron en este partido, Perú le ganó por 4 a 1. Es importante conocer la historia un poquito, le estoy dando información, así que Perú le ganó en 1959 a Inglaterra. Cuatro años después, Inglaterra goleó 4 a 0 a Perú. Lamentable, pero bueno, eso es parte de la historia y vamos a ver si es que el día de hoy se repite la historia o si Perú logra vencer a Inglaterra. Vamos a utilizar para ello estos sobrecitos chicos, son cuatro sobrecitos para cada equipo, sí, deseen suerte para Perú y para Inglaterra. ¿Quién ganará? Vamos a ver eso el día de hoy. Tenemos cuatro sobres para el primer tiempo, cuatro sobres para el segundo, no perdamos más tiempo, ahora sí chicos, empieza el partido. Muy bien chicos, arrancamos este partido muy importante entre Perú-Inglaterra por el tema de la Copa Qatar 2022. Vamos a abrir el primer sobre, vamos a abrir el primer sobrecito y tenemos aquí los primeros jugadores que van a salir a la cancha. Chicos, este es el primer sobre de los cuatro del primer tiempo. Si sale la figura de Perú, es gol de Perú. Si sale figura de Inglaterra, gol de Inglaterra. Vamos allá. Muy bien, tenemos aquí, nada, Arabia Saudita. Empieza el partido chicos, Japón, nada. Tenemos aquí otro, miren, este es Brasil celebrando un triunfo, nada. Tenemos aquí al equipo de España, nada. Tenemos aquí, uy, este es otro equipo, ¿verdad? Es un jugador asiático, nada que ver. Tenemos Inglaterra-Perú. Vamos a seguir sacando chicos, vamos a seguir sacando más figuras. Este partido realmente está muy emocionante. Quiero que vean todo el partido. Rusia, nada. Tenemos aquí a Polonia, nada. Muy bien, tenemos aquí a Dinamarca, nada. Uy chicos, no pasa nada. Portugal, nada. Tenemos aquí a Eden Hazard, tampoco es de Inglaterra. Así que vamos a seguir. No es anotación para ningún equipo. Cero a cero. Perú está empatando con Inglaterra, chicos. ¿Perú ganará? Realmente yo quisiera que gane, pero vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos aquí a Irán, nada. Tenemos aquí a Senegal, tampoco. Wow. Tenemos Egipto, nada. Y tenemos a Corea, nada. Tampoco chicos. Muy bien, parece que el primer tiempo va a terminar cero a cero. El partido realmente va a estar muy difícil. Esa es la predicción que estamos haciendo nosotros a través del canal. Vamos a sacar la siguiente figura. Tenemos Arabia Saudita, nada. Japón, nada. Tenemos aquí a Argentina, nada. Dos figuras más. ¿Qué pasará? Uy, ya estoy viendo, ya. Ya estoy viendo. Inglaterra, chicos. Inglaterra, anotación de Inglaterra. Anota Eric Dyer. Así que uno a cero. Inglaterra le va ganando a Perú, chicos. Uno a cero. Es lamentable, pero así se tiene este partido. Así que nada, esta es la figura. No tenemos más anotaciones en el primer tiempo. Inglaterra le está ganando uno a cero a Perú. Es lamentable, chicos, pero así está hasta ahora el resultado. Los equipos toman un pequeño descanso de 15 minutos y regresan a la cancha. Son cuatro sobres más para el segundo tiempo. Vamos a empezar, chicos. Deseenme suerte. Suerte para todos ustedes. Inglaterra está ganando uno a cero a Perú. Vamos a ver qué es lo que pasa en este segundo tiempo. Sacamos el sobrecito. Vamos a ver qué figuras nos toca. ¿Qué jugadores están aquí? Alemania, Toni Kroos, nada. Egipto, nada. Austria, nada. Perú está perdiendo, chicos. Arabia Saudí, nada. Panamá, nada. Perú sigue perdiendo, chicos. Perú sigue perdiendo. Vamos a ver. Si es que aquí llega, sería muy bueno. Una muy buena. Alemania, nada. España, nada. Argentina, entrenador. Jorge Sampaoli, nada. Tenemos aquí Francia, nada. Robert Lewandowski de Polonia, nada, chicos, nada. Perú. Perú no remonta, chicos. Perú está perdiendo uno a cero por este partido de esta simulación de Qatar 2022. Vamos a ver qué es lo que pasa, chicos, en este sobrecito. Es el penúltimo sobre que vamos a abrir. Dinamarca, nada. Marruecos, nada. Brasil, Neymar Junior, nada. La última figura, la última figura. Tenemos aquí a Egipto, nada. Y por último, Túnez, nada. Perú sigue perdiendo uno a cero, chicos. Uno a cero, no es, no es nada. Este sobrecito puede tener el desempate para Perú. Vamos a ver, chicos, deseenme suerte. Es el último sobre, el último sobre. Suiza, nada. Un estadio, un estadio tampoco es gol, así que ahí está. Tenemos aquí Costa Rica, nada. Arabia Saudita. Y por último, Naim Esliti. Y por último, Naim Esliti de Túnez. Así que, chicos, nada. Ha terminado este partido. Lamentablemente, Perú ha sido derrotado por uno a cero. Muy bien. Un resultado realmente no muy, obviamente no es satisfactorio, pero de todas maneras no es tan desalentador. Yo creo que Perú tiene potencial. Definitivamente va a necesitar bastante de reforzar la defensa, mejorar el tema del ataque, precisión para los pases. Vamos a ver que Perú, ojalá que pueda llegar a este mundial. Recuerden que luego de 36 años, Perú ingresó al mundial, en este caso a Rusia 2018. La fanaticada fue tan grande, la emoción fue tan grande que salieron bastantes colecciones que ustedes la están viendo en el fondo de este video. Realmente muy emocionado. Espero que Perú llegue a lo que es Qatar 2022 y que pueda dar un mejor desempeño del que ha dado aquí. Lamentablemente, Perú ha caído uno a cero entre Inglaterra. No es mucha diferencia en realidad. Espero que más adelante pueda ganar. Chicos, los invito a comentar en la parte baja cuál va a ser el siguiente partido, la siguiente simulación que vamos a hacer del mundial de Qatar 2022. Recuerden que el ganador de el siguiente partido va a ser definido por ustedes. ¿Cómo es así? En la parte baja, por favor, comenten la próxima combinación de jugadores, en este caso de selecciones, que vamos a enfrentar. El comentario que tenga más likes va a tener la aposta de poder obviamente seleccionar el equipo. En este caso, nuevamente ha sido Lucho. Lucho ha elegido esta combinación y ha sido bastante aceptada por los que han visto el video anterior. Así que chicos, los invito a votar. Muchas gracias por haber estado hasta esta parte del video. Seguimos en cuarentena. Esto se ha alargado hasta el 24 de abril. Lamentablemente es así, chicos. Quédense en su casa. Hashtag yo me quedo en casa es el que están promoviendo casi la mayoría de youtubers. Y yo también me sumo a esos chicos. Quédense en casa, disfruten de los videos, vean una película, jueguen algo, pero procuren no salir de casa para evitar que este coronavirus siga creciendo. Eso sería todo. Me despido de ustedes y conmigo se hace la próxima. Gana Inglaterra a Perú por 1 a 0. Lamentable, pero así es el fútbol. Gracias y chau. Nos vemos, chicos. Chau.